LOL ¿Qué hiciste, Víctor? LOL, mira, mira, mira Que fail, justo cuando empecé a grabar Mira, se quedó quieto y empieza a moverse eso solo Al revés Y la canta de Víctor Haz vueltas, no, ahí está Que puto burro Tío, le cuento mucho Ya, la cámara mola más Te lo pongo a robar Tío, dale No, tío, lo anterior Puto personaje En 3D ahí Demuestra sus carencias Mira, a través de la cámara parece más 3D aún ¿Sí? Mola más Ya Pon la anterior O varios antes Este, por ejemplo LOL, LOL Hostia, si no Padre, mira, mírate aquí Pon la anterior Toño Mira, muévelo ¿Qué parece que está saliendo? LOL, mira aquí Pues cuando lo ves tú con luz bien, pues mola Es que fijo que está identificándola ahí Ya, me lo está identificando porque Es muy pequeño Ve la manzana, tío Y ya, vena Vamos allá Tío, sí Tío, sí